¡Tres imbatines! Hace poco se lanzó una campaña de unificación que tenemos que estar todos unidos y el mensaje fue ese precisamente de enfrentar esta situación que estamos viviendo por parte del presidente de Estados Unidos y lo que corresponde a nuestro territorio es simplemente no hacerle caso a un pinche payaso que va de mal pero lo que sí podemos hacer caso es al que está junto de ti el que está junto de ti es de hecho más importante que ahorita el presidente que está allá en Estados Unidos porque el que está junto de ti va a construir una estructura bien poderosa para que podamos estar aquí en este país construyendo nuestro futuro y saliendo adelante y tenemos que estar unidos muy, muy unidos esta canción es para ti también y agradecemos que se haya destinado para lanzar esta campaña de unidad y finalmente la necesitamos todos estamos en México unido en México poderoso en México invención es lo que necesitamos eso es lo que somos pero creo que no nos hemos dado cuenta ¡Bienes Camina! ¡Bienes Camina! ¡Bienes Camina! ¡Bienes Camina! ¡Bienes Camina! Invocando fuerzas que jamás entenderás Y desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Por el carácter Vienes caminando y con orando saltados ricos Y sobre la cosa de un sueño de amor espiritual Arras y vacíes, revelando el sueño del mortal Y desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero ahí no es así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y para confirmar lo que somos, lo que queremos... lo que soñamos, lo que odiamos y lo que finalmente...